Desde uno de los estudios de grabación de WIPR Radio, fuimos testigos de una de las primeras grabaciones que formarán parte de la celebración de estos 100 años de historia bajo el nombre Contigo al 100. Y sin duda, Luis Antonio Rivera, Jojo Boy, tiene historias para aportar. ¿Cuál ha sido el secreto de la banda AM que también ha prevalecido? Bueno, fíjate, como fue la primera y todos los radios traían AM, pues eso fue que se imperó y se mantiene todo el tiempo de ahí con la... Como que es más popular, fíjate, la FM al principio era música clásica y fíjate, hay que admirar al señor Payo Acosta. Payo Acosta fue un ingeniero técnico que en su casa, en el garaje, puso la primera FM que nadie creía. Dice, ¿sabieron qué era eso? Las agencias les dejaban las puertas. Aquí no venga, porque anuncian en FM, nadie oye eso. Y ya toda la importancia que tiene la FM en la actualidad. Y otra de las razones por las que siempre prevalece AM es porque es una estación de la comunidad. Se escuchan las noticias, hay un diálogo directo entre el emisor y el receptor, además que fue la primera banda que se creó. Raúl Santiago Santos fue presidente de los radiodifusores y destaca la figura de Yoyo en la historia de la radio. Yoyo es un ícono de la radio, de la televisión, de todo el mundo. Yoyo, pues, es de los pocos que están vivos, cuerdos. Yo estuve al otro día dialogando con él sobre esto y él conoce a todos los que estaban, los integrantes desde el 30 para acá. La radio comienza en 1922 y ya no nos acompañan acá en este plano terrenal personas que fueron los que comenzaron con esto. Pero de los más originales que queda vivo lo tenemos nosotros. Y esa historia colectiva trae y aporta una visión diferente a la labor que se hace cada día. Porque no solamente es él con lo que sabe, sino las personas que están alrededor, cuando trabajan junto a él, automáticamente saben que están haciendo un legado. Todo lo que se haga al lado de Yoyo es algo que pasa a ser parte de la historia de la radio de Puerto Rico, porque es la historia viva de la radio de Puerto Rico. Eric Delgado es el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, quien destacó que se han unido a esta asociación. Estos 100 años representan la vida de tantas personas. WPR AM también deja su huella en la historia de la radio cuando en la década de los 90 transmite un programa diario que se originó desde la banda AM en cadena por WPR Televisión. José Alberto Falcón, voz oficial de WPR, revivió esa temporada. Creo que fuimos los primeros en transmitir a través de la radio y al mismo tiempo simultáneamente por televisión. Eso fue para el 97 y creo que hasta el 2000 estábamos Juan Antonio Rivera, Yoyo Buen, Linet Torres y yo estaba haciendo los reportajes en la calle. Su nombre hoy es 940. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noti 6 360.